Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Tlatürkoglu y Halil Ibrahim Yehan, como estrellas brillantes del mundo de la televisión turca, se ganaron nuestros corazones con la serie Emanet. Estos dos jóvenes talentos lograron atraer la atención del público gracias a su actuación y química. Sin embargo, su romance continuó intrigando a los medios y a los fanáticos a pesar de sus esfuerzos por mantener su privacidad. El interés de Tlatürkoglu por la actuación desde pequeña le permitió tener una carrera exitosa en este campo. Su exitosa actuación en la serie de televisión Emanet le ayudó a demostrar su talento. Halil Ibrahim Yehan destacó por su talento notable a pesar de su corta edad. Su armonía en el set de la serie les permitió animar las escenas y fascinar al público. Sin embargo, como toda relación amorosa, la relación de Slay y Halil Ibrahim cambió con el tiempo. Los medios siguieron de cerca su romance, lo que provocó que la relación adquiriera alto perfil. Aunque estos dos intentaron mantener su relación en privado, los tabloides y las redes sociales continuaron especulando sobre su relación. Las crisis y separaciones que vivió la pareja en su relación también fueron noticia frecuente. Además, con el tiempo, la audiencia y los medios comenzaron a ver más claramente que Slayt Tlatürkoglu y Halil Ibrahim Yehan tenían personajes diferentes. Ambos son jóvenes talentos con sus propias personalidades y objetivos profesionales únicos. Esto les dificultaba gestionar sus relaciones y centrarse en sus carreras. El hecho de que ambos participaran en proyectos separados, si trataran de trazar sus propios caminos afectó su relación. Sin embargo, pase lo que pase, Tlatürkoglu y Halil Ibrahim Yehan dejaron una huella inolvidable en el mundo de la televisión con la serie Emanet, y se ganaron un lugar especial en los corazones de sus fans. Si los dos continúan sus carreras de manera brillante y se concentran en sus objetivos individuales, esto puede abrir la puerta a su éxito futuro. Cualquiera que sea su amor, estos dos talentosos actores parecen seguir estando entre los nombres que marcarán el futuro de la televisión turca. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. La separación de Tlatürkoglu y Halil Ibrahim Yehan se convirtió en el foco de gran atención entre los medios y los aficionados. Hubo muchas acusaciones y especulaciones sobre el fin de esta relación. Sin embargo, ahora parece que las diferencias de opinión entre ambos han quedado más claras. La sensibilidad de Halil Ibrahim Yehan hacia las cuestiones nacionales le llevó a expresar sus opiniones con frecuencia, especialmente en las plataformas de redes sociales. Yehan, que generó sensibilidad y conciencia sobre muchos temas en Turquía y el mundo, tuvo un papel influyente, especialmente entre los jóvenes. Su interés por los temas sociales destacó como un factor importante que incidió en su desarrollo personal y artístico. Tlatürkoglu, por el contrario, adopta un enfoque diferente. Adoptando una actitud más reservada y crítica, Tla generalmente prefiere guardar silencio. Parece que quiere centrar su creatividad artística y la actuación escénica. Tla, que prefiere no hablar demasiado abiertamente sobre su vida privada y sus opiniones personales, tiene una actitud más reservada sobre estos temas. Los diferentes enfoques del dúo pueden haber causado que su relación se rompiera con el tiempo. Estas diferencias en sus sensibilidades e intereses pueden haber dificultado su relación. Sin embargo, es posible que esta separación también les haya permitido a ambos centrarse más en sus objetivos individuales y trazar sus propios caminos. A pesar de su separación, Tlatürkoglu y Jalil Ibrahim Yehan siguen manteniendo su lugar único en el mundo de la televisión turca. Parece que los fans del dúo seguirán sus carreras y decisiones personales con respeto. Parece que su separación tendrá un impacto en los proyectos y éxitos futuros de ambos actores. El poder de las redes sociales se ha convertido en una plataforma importante en el mundo actual que permite que las noticias se difundan rápidamente y que las personas hagan oír su voz. Los acontecimientos en estas plataformas durante la última guerra palestino-israelí pusieron en primer plano las relaciones y actitudes personales de Tlatürkoglu y Jalil Ibrahim Yehan. Jalil Ibrahim Yehan reaccionó con dureza a las políticas implementadas por Israel hacia Palestina durante la guerra palestino-israelí y lo expresó en las redes sociales. Esta demostró una vez más su sensibilidad hacia las cuestiones sociales. La capacidad de Yehan para hablar activamente sobre estos temas fue apreciada entre sus seguidores. Sin embargo, Tlatürkoglu prefirió guardar silencio sobre estas cuestiones. El silencio de Sla fue criticado por muchos de sus fans. En particular, su silencio sobre la guerra palestino-israelí y las políticas de Israel hacia Palestina le provocaron algunas reacciones negativas del público. Los usuarios de las redes sociales criticaron a Sla por no hablar sobre temas sociales tan importantes. Además, Tlatürkoglu, el silencio de Disney Plus sobre la decisión de no emitir la película de Ataturk provocó reacciones del público. Su falta de reacción sobre este tema molestó a algunos espectadores, especialmente a aquellos sensibles a los valores nacionales. Se cree que preocupaciones comerciales y profesionales, como acuerdos publicitarios y ofertas de series de televisión, pueden ser efectivas detrás del silencio de Sla Tlatürkoglu sobre estos temas. Se afirma que Sla guardó silencio sobre estas cuestiones, pensando que alzar la voz sobre cuestiones tan delicadas podría tener consecuencias personales y profesionales. Como resultado, los diferentes enfoques y actitudes de Sla Tlatürkoglu y Jalil Ibrahim Yehan provocaron controversia tanto entre sus fans como entre el público en general. Está claro que ambos tienen prioridades y valores diferentes. Esto puede llevarlos a seguir sus preferencias personales y dar forma a sus carreras. Pero su postura sobre tales temas puede tener un impacto significativo a los ojos de los espectadores y fanáticos. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.